El Servicio Departamental de Gestión Social en Tarija ha confirmado que una gran cantidad de padres de familia están realizando gestiones para adoptar a 153 menores de edad que se encuentran en la orfandad en diferentes centros de ayuda social, mencionando que estos deben cumplir diferentes requisitos además de evaluaciones psicológicas para acceder a la adopción y que sin embargo existe gran respuesta de la población por brindar una familia a estos 153 niños que por una u otra razón se quedaron sin padres de familia, entre tanto la entrevistada menciona que poco a poco va tomando mayor interés el tema de la adopción en nuestro departamento. Bueno tenemos en este momento más de, están alrededor de 153 niños y niñas que están en nuestros hogares que están ya listos para la adopción y lo que sí estamos incentivando, motivando también a la población para que puedan hacer los requerimientos, puedan hacer este que es uno de los requisitos importantes, el hacer el curso de padres de corazón, entonces los convocamos de que sí puedan hacer ahí dentro de este curso uno puede tomar la decisión si va a seguir con los trámites de adopción o finalmente o lo deja, entonces son cosas, son cursos tan importantes para los padres que en este momento están ahí decidiendo si adoptamos o no adoptamos, pues los invitamos a ser parte de este curso que es totalmente gratuito, que se le emite una certificación, entonces que puedan participar, pero también el día 30 de de octubre lo que vamos a hacer en la noche es un conversatorio donde van a participar también diferentes autoridades y lo vamos a hacer justamente con estos padres de corazón que ya hayan concluido su curso.